Muy bien, seguimos, estamos en CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, estamos en Facebook, en donde estamos, ya está con nosotros el diputado Gabriel Giannoli, a quien agradezco por supuesto su presencia y te pido mil disculpas, salimos un poco más tarde contigo Gabriel, se nos corrió el horario, dado que Esquipani salió un poco tarde, en ruta, por teléfono, bueno, dificultan la comunicación, pero hizo el esfuerzo de salir y estar con nosotros igual, lo cual habla muy bien del diputado Felipe. Datos contigo tenemos montones, Gabriel, datos que van matando un relato, recuerdo cuando trajiste los datos de la inseguridad alimentaria, grave y moderada, ha bajado muchísimo con este gobierno, si bien sigue habiendo inseguridad alimentaria, inseguridad alimentaria, ha bajado mucho, ha bajado el déficit fiscal, del 5,1 está en el 3%, la tasa de desempleo bajó, está en el 8%, aproximadamente, está en números más bajos que en el 2019, que estaba en el 10,1 o 10,5%, la tasa de desempleo que tenía el Frente Amplio después del periodo de bonanza. Bueno, fin de la grieta digital, veo acá, publica Gabriel Gurméndez, los uruguayos hemos terminado finalmente con la brecha digital entre los niveles socioeconómicos alto, medio y bajo en nuestro país, esto se logró desde Antel, ampliando el acceso a la conectividad y bajando el precio del gigabyte, igualdad de oportunidades. Exactamente. Bueno, te agradezco como siempre la oportunidad. Yo creo que uno debe ser respetuoso del comunicador, del analista, de la persona que objetivamente puede deslizar su parecer, sea a favor o en contra. Lo que no es admisible es esa andanada de comentarios de la oposición que nos lleva a lo que es obvio, porque para opinar hay que tener autoridad. Y ahí es donde uno trata de derribar el relato, pero no por uno mismo, por el gobierno, porque lo defienda, por respeto a la audiencia. Entonces, ¿de dónde partimos? Y bueno, como bien decía Felipe, partimos de un déficit del 5% y estamos en un 3 y pico. Partimos de un gran descontrol en los combustibles, como digo siempre, y en los precios de paridad, y ya nadie habla del combustible, ya sé, es como la loop, ya se terminó el ruido y la cosa se normalizó. Y en cada uno de los temas tenemos que analizar. Y cuando vamos a la reforma tributaria, nos encontramos que no existía posibilidad de deducciones, porque el impuesto es un impuesto al ingreso. ¿Ganas tanto o te sacamos tanto? No importa si Juan gana tanto y no tiene gastos, y si Pedro tiene hijos a cargo, paga un alquiler o un crédito hipotecario. Ahora, el alivio va a llegar a 327.000 personas. Personas reales. Fíjense qué importante cuando decimos que para el Estado somos un número. No, no. Personas de carne y hueso que van a poder plantear su declaración jurada y van a tener la oportunidad de deducir, de que quede un pesito más a su favor, que es su plata. Y yo creo que en el fondo, luego del ruido, del ruido de lo político, del ruido de las ideologías, de los fanatismos, de todo, la conclusión final es que hay un gobierno que le está cuidando la plata a los que ponen la plata para que el país funcione. Que son la inmensa mayoría silenciosa. Silenciosa. Porque en este país o sos una minoría, o estás afiliado a un sindicato, y si no, no tenés voz. Y acá echamos combustible todos. Y hubo una preocupación de que llegue a todo el mundo. Y acá pagamos impuestos todos. O una gran mayoría. Bueno, ese que está registrado va a poder tener deducciones que en el 2016 el gobierno de izquierda limitó absolutamente. Y hizo tabla rasa. Eso es que, digo como contextualizando, ¿de dónde venimos? O sea, venimos a criticar. No criticamos que hubo un gobierno que vorazmente dijo que iba a recaudar 400 millones y fue enorme la recaudación. Recordemos al ex ministro Astori. Y ahora resulta que criticamos a uno que dice, ¿saben algo? Les voy a checar un poco este problema. Es un inicio. No crean que van a tirar manteca al techo. Pero miren que es un inicio. Vamos camino a, ¿no? Es decir, gradualmente vamos bajando. Vamos en camino. Que si los resultados son positivos, derramen en ese latiguillo fácil que llegue a los que menos tienen. Claro, y vamos viendo cómo eso repercute en las arcas del Estado, en las finanzas del Estado, porque hablamos de una renuncia de 150 millones de dólares, una renuncia fiscal, ¿no? Sí, sí. Y en un momento en el cual el gobierno plantea, ya en su cuarto año, que no ha puesto impuestos nuevos, que no ha incrementado impuestos, o sea, no hay tasas impositivas más grandes tampoco. Es decir, cumplió con su palabra inicial aquel presidente muy criticado por la mayoría de los economistas del país, que decían, no sabemos cómo lo van a hacer, porque si habla de todo lo que habla, de todo lo que va a realizar el gobierno, es algo muy ambicioso y tendrá que ir a un ajuste fiscal, porque el Estado que había dejado el gobierno del Frente Amplio era realmente calamitoso, era un Estado de guerra, el 5,1% de déficit fiscal, con una inflación que ya estaba en los dos dígitos, que evidentemente se proyectaba crecer, con un endeudamiento importante a nivel externo y también interno, con una tasa de desempleo alta, con una informalidad también importante aún en el país, bueno, ¿cómo iba a ser el gobierno? Tenía que ir a un ajuste, y el ajuste fiscal va por la vía de crear impuestos, aumentar tasas impositivas, o achicar el Estado. Exactamente. Bueno, el gobierno cumplió con lo que dijo sin hacer nada de eso, simplemente redistribuyendo los recursos y a través de un paradigma que también hay que contextualizar, que es la regla fiscal. Si ya no latamos más con alambre, ya no tiramos la pelota para adelante y pedimos plata. Pero no solo eso, sino que muchas veces tiramos ideas, y por supuesto que es muy difícil de implementar, yo puedo entender, pero aquello que se ha hecho siempre de que paguen más los que tienen más, este presidente lo hizo cuando el fondo COVID, porque nos olvidamos también cómo salimos de la pandemia. No solo no aumentamos impuestos, sino que le pedimos a aquellos que trabajaban en el Estado y tenían sueldos superiores a 80.000 pesos, que en este país ganaba 80.000 pesos, vaya si no es para todo el mundo, porque ahora nos ponemos muy fino, ¿no? Pero sabemos la realidad de nuestro sueldo, por más que el sueldo mínimo nuestro y en el contexto latinoamericano es bueno en relación al resto, pero acá hubo un presidente que dijo, no, acá van a pagar lo que más tienen, y van a ser los del sector público. Entonces, no se atacó al sector privado, se volcó todas las posibilidades, extendiendo todas las posibilidades que el Estado tenía a su mano, desde el seguro de paro, seguro de paro flexible, aporte a los monotributistas, los créditos blandos, los créditos blandos, y no se restringió la actividad, no se restringió la actividad comercial, para no castigar a la actividad privada, acá no hubo cuarentena obligatoria, por ejemplo, como en otros países. Fíjate tú que los monotributistas mides que el BPS tiene un sistema por el cual, si se atrasan dos meses, los baja de la actividad, o sea, quedan fuera, y de hecho no pueden trabajar, no pueden trabajar formalmente. En esta reforma, viene una atención a los monotributistas mides, condonando la deuda que tienen, y diciéndole, arrancás de cero. No es este, te vamos a financiar en tantas cuotas para que puedas volver. No. Porque se comprobó que si a la persona le das la oportunidad, quiere estar en el circuito formal, porque la gran problemática que nos dejó la pandemia, es que mucha gente no tuvo acceso a la protección del Estado por no estar formal. Claro, claro. Y hay otro dato importante, la informalidad era del 25% y bajó al 21%. Claro. Entonces son cosas que, a la audiencia que nos está escuchando, que es variadísima, es un corte vertical de la sociedad, estamos todos acá, escuchando a Rubén, bueno, ¿en qué medida, y qué plan, y qué situación terminó tocándome a mi ciudadano? Y esa es la reflexión mayor. Después podemos hacer ruido. Y sí, mientras nosotros bajamos impuestos y tuvimos 2.000 millones en la pandemia, otros los despilfarraron en aventuras, como bien decía Felipe Schipani. Recuerdo que, bueno, lo del Fondes hasta vergonzoso. Pero bueno, son esas cuestiones que hay un gobierno que se puso con criterio, pero cuando el número le dio, dijo, pará, vamos a aliviarle la cincha a aquel, y fíjate en qué situación, ¿no? Sueldos de 45, 50.000 pesos, con hijos a cargo, imaginemos el costo de ser padre, de madre, padre, familias, familias en general, porque hoy la familia tiene una composición muy variada. Muy variada, muy heterogénea ya. Pero que pagás un alquiler de 18 palos, que antes no podías hacer un solo descuento, y entonces se van a encontrar un montón de personas con rebajas. Pero arranquemos del piso. Y por ejemplo, eso que tú decís, muy importante, las deducciones, porque hay tanta casuística y tantos casos reales de todos los días, de que, bueno, no es solo gano 50.000 pesos o me entran líquidos, sino qué gastos tiene tal persona con esos 50.000 pesos, 60.000 pesos. Yo siempre, no, no, y están las deducciones, también importante decirlo, que se dio en esta reunición de cuentas, para esas familias que emprenden, esos matrimonios jóvenes, de pronto, que emprenden un plan de viviendas para tener la vivienda propia, también hay deducciones por los créditos hipotecarios, que creo que es hasta un 8% que pueden deducir. Exactamente, exactamente. Y ahí nosotros, en el plan siempre de ser llanos en el comentario, deducción, no, no, yo gano 50.000, cobro 39 y pico líquido, no tengo hijos a cargo, no tengo cónyuge, y al año pago 12.515 de IRPF. Con esta reforma voy a pagar 7.811. A fin de año me van a quedar 5 palitos, que los gastaré en lo que se me cante, pero son 5 palitos que son míos. Claro, y analizamos eso, Felipe, Felipe Gabriel, perdón, analizamos eso el otro día con el Guardián de la República, que le gustan mucho los números y él, además experto en números, con el gobierno de Frente Amplio, una persona que ganaba 50.000 pesos y le quedaban líquidos menos, en el año pagaba un salario y así hacia arriba pagaba, y más de un salario, un salario y 10.000 pesos más, por ejemplo, en el año. Así es, y ahí uno dice, bueno, mirá que bueno, tabla rasa, ese no va a pagar, ese va a bajar de 12 a 7, no, 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 porque uno en igual situación que ese, compañero de trabajo con el mismo sueldo, pero que tiene un hijo a cargo, dejará de pagar, porque ese que pagaba con hijo a cargo 8.899 pagará cero. ¿Nos estamos entendiendo? Sí, seguro. El hecho y la responsabilidad de un hijo a cargo con todo lo que significa su atención, los gastos que se generan, va a pagar cero. Claro, que quede claro eso para los oyentes, está bueno eso, bajarlo a tierra, es decir, no todos van a tener el mismo cobro de IRPF porque ganan tanto, los que ganan la misma plata a 50.000 pesos después, cuando se hacen las declaraciones juradas, no, pero tengo un hijo, me metí en un crédito de vivienda, en el banco hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se descuenta eso, no, 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 a usted le vamos a cobrar menos que al otro que gana 50.000 pesos, es soltero, no tiene cónyuge, no tiene hijo. Por supuesto que la casuística es variadísima, pero ejemplo, 60.000 pesos, cobra líquido, 46.000 en la mano, tiene dos menores a cargo y un crédito hipotecario, una cuota de 10.000 pesos, pagaba al año 25.315, lo que tú decías, al año, en diciembre, esa persona va a pagar 3.092, le van a quedar 22 palos libres, hablándolo en criollo para que está escuchándonos. ¿Y qué quiere decir en criollo que pagaban un salario en el año? Que esa persona trabajaba 12 meses para ganar 11, un mes lo trabajaba para pagar el IRPF. O sea, un mes y un mes lo trabajaba para pagarlo. Hay, a ver, hay... Digo, haciendo cuentas claras, ¿no? Es decir, hubo un mes que no trabajó para él, esa persona, para ella. Pero trasladémonos a la cotidiana, la calentura en fin de año cuando tenés que pagar el IRPF porque te faltó porque te sumó y cualquier pesito es importante y acá no corren ni los fanatismos ni la ideología, corren un criterio. Y sumale que venía el FONASA y venían un montón de cosas más, las calenturas de fin de año. Hay mil ejemplos más, un hijo a cargo con un alquiler de 18.000 pesos, gana con 60, cobra 40 y pico, pagaba 21, va a pagar 10.000. Claro, claro. Entonces, y los que están entre 45 y 50 van a pagar cero. Cero. Esto también era muy importante. O sea, que habrá... Sí, cerramos, nos están echando. Cerramos por acá, habrá que seguir charlando, pero cuando la audiencia nos escuche cada uno irá haciendo sus cálculos y en definitiva un gobierno que trasladó 6.000 millones de pesos que son 150 millones de dólares y los vuelca al mercado y le dice, mire, no sé cuánto le va a tocar, pero eso que está allí algo usted va a recibir y es la intención del gobierno ir bajando de esa manera progresivamente esa carga que en definitiva ha sido un impuestazo y que debemos resolver. Gracias, Gabriel. Seguimos hablando de estos temas. Igual para ti. Por supuesto que sí, nos vemos el martes que viene. El diputado Gabriel Giannoli conversando con nosotros datos muy precisos, muy importantes y claros, claritos, para que podamos entenderlos. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en donde estamos. Chau.